Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Seguidores, aquí les traigo un video, espero que les sirva. Este es un 2019 Chevy Equinox LT1 2019 Chevy Equinox LT1. Bueno, a veces cuando va manejando ustedes o nosotros no sabemos cómo, pues poner aquí en digital que vea uno las millas, ¿verdad? Manejando, ¿verdad? Como ven ahí, nos va marcando y también podemos ver, pues aquí en otra opción, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cuál es el punto de aquí. ¿Cómo podemos llegar a esta sección? Pues como ven ahí está cuánto de aceite de vida tiene. ¿O no? Estamos, sí, el aceite, el aire, PSI, los grados de calor, de temperatura del antifreeze, la batería, el timers, quiero poner cuántas millas, millas por hora. Ahí está, ves, 40. Ahí está la sección de los sensores, cómo están en las llantas, ¿verdad? 39, 41, todas disparejas. Pues, ahorita vamos a ver cuánto llevan en sí. Ahí está otra vez, si regresamos al aceite, 47% de vida tiene el aceite. Para, de gasolina, ¿cuánto tiene? Le alcanza para 200 millas todavía. Y es el millaje. Ahí está el odómetro, ¿verdad? Pues con esta flechita va a ir buscándole hasta que encuentre, ¿verdad? No sé todas las, exactamente las medidas, pero pues una idea está ahí, ¿verdad? Aquí está con estas flechitas va a ir subiendo y le pone Enter si necesita saber algo. Un ejemplo, estamos en millas. Entonces, le voy a poner Enter. No me cambia para nada. No está cambiando, ¿verdad? Pues no, no puedo cambiarle a kilómetros. Así es que lo dejamos así. Aquí no veo la opción de kilómetros, no sé por qué. Bueno, esa es una. Ahora, ahora vámonos a cambiar la hora. Vamos aquí a cambiar la hora. Como ves, son las 11.29. Yo creo que no va a cambiar si es tan automático, pero vamos a hacerlo. Vamos a Setting. En Setting... A ver, vamos a Home. En Home vamos a Setting. En Setting... Aquí tiene Time and Date. En cambio de lenguaje también. Aquí, si quiere hacer el cambio de lenguaje, le toca. Le pone la opción que usted quiere cambiar. Está en inglés, español, francés. Le da un clic y listo. Ahora vamos a Time and Date. Aquí, en la primera. Como ven, está automático, ¿verdad? Si no tiene esta opción automático... Un ejemplo. Si va a setear aquí, que son las 10. ¿Verdad? Vamos hacia atrás. Vamos a ver que el reloj no marca las 10. Pero... 10.30. Pero si aquí tiene la opción de automático... De Auto Time and Date. Si vamos a ver la hora, nos va a poner la hora exacta. No tiene que hacer más que eso para que le ponga la hora exacta, ¿verdad? Así es que está un detalle. Recuérdelo. Vaya a Time and Date. Si usted tiene esta luz off... Puede hacerlo manual. Si es que... Un ejemplo. Vamos a ponerle el 2. 20. Del 21. Un ejemplo, ¿verdad? Miren lo que pasa. Nos va a poner la fecha esa. Pero... Eh... Ves, sigue el 2.16.21. Pero si yo le pongo el automático... Aquí está. Nos va a regresar otra vez... A la fecha de hoy. 3.17.20. ¿Por qué? Porque está usando el network automático. Así es que... Póngale esto y ya no tiene que mover nada, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo así como está. Espero que les sirva este video. Nos vamos a Home. En Home salimos. Y... Listo. Pues ahí está. 2019 Chevy Equinox. Espero que les sirva este video. Nos vemos la próxima. Inscríbase a mi canal. Tal vez uno de estos videos le puede servir. Muchas gracias.